En el día de ayer tuvimos, como nosotros siempre vamos al diálogo, no llegamos hasta la instancia de llegar a Granburgo, pero sí nos reunimos con varios delegados y compañeros que trabajan en locales de delivery, locales de mensajería. ¿Por qué? Porque tenemos una realidad muy tajante acá en la ciudad de Salta, que es nuestro registro de trabajadores motociclistas. Este registro es muy necesario, es fundamental para el tomador de servicios, no solamente para el trabajador, sino el tomador de servicios, porque hoy vos marcás un número de teléfono pero no sabés con quién estás hablando, viste. Lamentablemente se han ocasionado varios robos, varias estafas, a mucha gente, mucha gente que me llama a mí, mucha gente que denuncia en el sindicato diciendo que es un carete. Y yo no sé quién es el carete. Uno puede entrar a las redes sociales y decir, sí, yo soy carete, y poner un número de teléfono ni un nombre de fantasía, y hay mucha gente estafada. Entonces nosotros en el 2019 presentamos un proyecto de ley, un proyecto en Cámara de Diputados por intermedio de Adrián Valenzuela, el diputado provincial. Ese en el 2020 se aprobó, en el 2020 pasó al Senado, y en el 2022, comienzo del 2022, perdió la voz parlamentaria. Lamentablemente ese proyecto no tuvo interés, sí, únicamente el diputado, porque fue el voto unánime de los diputados, pasó al Senado. Lamentablemente en el Senado no le interesó a los senadores, porque ellos tenían la facultad para que ese proyecto sea ley, y bueno, no lo trataron, y perdió vigencia. Entonces volvimos a intentar de nuevo, mediado de junio, julio del 2022, volvió a la Cámara de Diputados, se presentó, se volvió a aprobar ese proyecto en forma unánime de nuevo en Cámara de Diputados, y eso es que ya hubo un cambio de diputados, ya no estaban los mismos que anteriormente, pasó al Senado, y hoy duermen en el Senado. Pero lo más que yo lo que vengo es que acá nos están coaccionando, no solamente los políticos, sino nos están coaccionando también dirigentes sindicales, dirigentes sindicales de varias ramas, ramas de actividades gastronómicas, ramas de actividades pasteleros, ramas de actividades de comercio, varios sindicatos que a nosotros nos han metido en una bolsa, en donde nosotros estamos reclamando nuestros derechos. El trabajador motociclista hoy en la ciudad de Salta no tiene derecho, otros trabajadores sí tienen derecho, pero ¿por qué a nosotros no nos dejan que nosotros reclamemos y conquistemos nuestros derechos? Es lamentable la situación porque no solamente hoy tenemos que pelear contra los empresarios, tenemos que pelear también contra los políticos, y tenemos que pelearlo contra nuestros mismos compañeros, que son dirigentes sindicales que coaccionan para que este proyecto de ley no salga. ¿Por qué? Por solamente intereses personales o intereses sindicales de la caja. Nosotros nunca pensamos en lo que es la caja, lo que es la caja chica que tienen los sindicatos, porque nosotros pensamos en la necesidad y en los derechos de los trabajadores, no solamente de los trabajadores, sino de su familia, porque acá hablamos de las familias, muchas familias, mirá, sin ir más lejos, el último muerto que nosotros tenemos en nuestra actividad es Gonzalito, un compañero, un trabajador del reparto del general Güemes, sufrió un accidente, estuvo un año, Tania, un año agonizando en el hospital. El gobierno miró para otro lado, la familia tenía que ir a hacer problemas en las puertas, decir que querían que le hagan fisioterapia, no había nadie, no había una fonobióloga para Gonzalito, y lo tuvieron que llevar a Buenos Aires porque allá era la mejor atención, y allá se terminó el compañero, lamentablemente se terminó la vida del compañero, pero es lamentable, y así hay muchos compañeros que la pasan. En caso de que se apruebe esta ley que ustedes están buscando, ¿cómo la aplicarían, Carlos? ¿Cómo sería a la hora de aplicarla? Te cuento, la aplicación es un órgano de control que se va a hacer, es un registro donde todos los trabajadores y las empresas tienen que tener una denominación y tener un número de registro de cada trabajador, así como cuando vos habilitás un comercio, cada trabajador tiene que tener una habilitación. Si vos haces reparto de sustancia alimenticia, tenés que tener una habilitación, y si haces reparto de mensajería, tenés que tener la habilitación. Nosotros, dentro de la ordenanza 11.845 y 14.079, en esas ordenanzas nosotros pusimos ya el registro, ya existe el año 2017, pero la señora intendenta, Betina Romero, y como varios intendentes que ya pasaron, nunca le interesaron en dar lo que es, no el derecho, sino ir reglamentando parche por parche. Esa actividad, el tema del registro es muy fácil, las empresas tienen que comunicar a un órgano que va a ser como estilo AMT, ¿para qué? Para que todo el trabajador desarrolle esta actividad, porque acá no puede repartir comida el que hace mensajería, porque no tiene un certificado de salud. Vos no sabés, la persona que hace mensajería, vos no sabés si está apta para manipular alimentos. Entonces, dentro de las ramas que son delivery, reparto de sustancia alimenticia, tenés los trabajadores que hacen transporte de pizza, sándwiches, todo lo que es alimento, entonces esos compañeros tienen dentro del código alimenticio un certificado de salud y un certificado de manipulación de alimentos. También tenés los cursos viales que tienen la obligación de hacer los compañeros, licencia de conducir, la moto como corresponde. Ahí también eso, el casco del segmentario, hay varias cositas que hay. Y después tenés los compañeros de mensajería. Esos compañeros también tienen que estar habilitados y tienen que también estar dentro del registro, ¿por qué? Porque vos hoy no sabés quién hace mensajería. En las redes sociales, en todas las redes sociales, vía Facebook, WhatsApp, todo. ¿Qué es lo que hacen? Postean un teléfono y vos no sabés quién es. Entonces, para terminar con esas estafas, porque hay grandes estafas, Tania. No te imaginas gente de empresa que me manda mensajes, me dicen, mira, Carlos, me hicieron este, mira, Carlos, y es lamentable la situación. Pero bueno, yo creo que es momento y fundamental de que este registro salga, no solamente para la necesidad de los trabajadores, sino para el que toma el servicio, para no sufrir estafas. Así que bueno, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir haciendo lo que nosotros hacemos, pero el Estado... Hoy dicen, yo hoy escucho a varios dirigentes sindicales grandes, dirigentes nacionales, que dicen que vienen por nuestros derechos. Nuestros derechos ya los tenemos adquiridos en el artículo 14b. ¿Qué derecho tiene el trabajador motociclista en la Ciudad de Salta? No tiene ningún derecho, Tania. Ningún derecho. Hoy el derecho que tiene el trabajador es morirse de hambre y morir desprotegido. Y se mueren solos. Pero ¿quién habla de eso? Nadie. Nadie dice nada. Entonces cuando hablan de los derechos, yo digo, ¿qué derecho? ¿Qué sé yo? No sé derechos, que se los lleven, si no lo tiene nadie. Ningún compañero tiene derechos, que se lleven, si vienen por ellos, que se lleven. Pero bueno, ese es el eslogan de campaña. Pero bueno, vamos a seguir. Yo creo que lo que se viene políticamente en la Argentina es muy duro. Nos van a encontrar en las calles reclamando, como siempre, para nosotros reclamar no es novedad. Muchos dicen, muchos dirigentes sindicales que nunca conocen la calle, nunca tocan un bombo, hacen apología que van a salir a la calle. Si ellos salen a la calle únicamente a pasear. Nosotros salimos a la calle a reclamar derechos. Así que para nosotros no es novedad. Vamos a seguir saliendo a la calle a reclamar. Yo creo que hemos sido cautelosos esta semana en no ir al Gran Burr. Porque tuvimos un par de llamadas. Pero solamente desde esta semana. La semana que viene y este proyecto no sube, vamos a ir y nos van a encontrar tocando el bombo. Así que para nosotros salir a la calle a reclamar el derecho no es novedad. Nosotros tenemos un convenio colectivo 722-15 que es de nuestro sindicato. Ese convenio abarca a todos los trabajadores de mensajería y los que hacen reparto de sustancia alimenticia y correo electrónico. ¿Qué es lo que pasa? Acá en la ciudad de Salta, a no haber un registro, a no haber una regularización, lamentablemente estos compañeros cobran lo que el patrón te quiere dar. Y cuando vos le vas a reclamar, le molestan, te coaccionan con denuncias. ¿Por qué? Porque la única realidad es que el trabajador tiene que estar en blanco. Tiene que tener un recibo de sueldo, tiene que cobrar lo que corresponde. Hay muchos compañeros que cobran menos de lo que corresponde, pero ellos trabajan por necesidad. Los compañeros de mensajería siguen pagando para trabajar. En ninguna parte del mundo un trabajador paga para trabajar. Yo no he visto todavía. Nosotros tenemos, hace como cuatro meses todavía una reunión con todos los funcionarios y los compañeros dirigentes internacionales de la OIT. ¿Qué pasó? Se quedaron sorprendidos que en Salta, en la Argentina, el trabajador pague para trabajar. En ninguna parte del mundo se paga. Y hablando con estos compañeros que son de Brasil, vinieron de Ecuador, muchos compañeros, y comentaban, dicen, ¿por qué tienen que pagar? Si ninguna parte del trabajador tiene que pagar, pero en Salta sí. Hay resoluciones de la Secretaría de Trabajo donde dice que no hay una relación de dependencia. Después salen los mismos funcionarios a decir que sí existen una relación de dependencia, pero de boca, pero de los papeles, no hay relación de dependencia. Hoy, yo te cuento, Tania, acá en la ciudad de Salta hay dos organizaciones sindicales. Una en formación y la nuestra, que tiene personalidad gremial. Estamos trabajando conjuntamente con el compañero Marcelo Nina para ir a que esta ley sea una realidad. Hoy no estamos divididos. Nunca estuvimos divididos como nos quieren los políticos. Hoy estamos todos juntos, así que creo que es el momento que estos muchachos políticos y dirigentes sindicales dejen que los trabajadores lo organicemos. Otro tema también te quería contar y resaltar que hay muchos dirigentes sindicales de gremios grandes como Pastelero que a nivel nacional salieron a decir que nos quieren agrupar a todos los motociclistas a los delivery. Sí, nosotros queremos. Queremos que nos agrupen, queremos un recibo de sueldo, pero también queremos discutir en las urnas como dirigentes sindicales. Si ellos solamente quieren nuestros aportes, no, no vamos a ir. Pero si ellos quieren que nosotros aportemos, vamos a ir a discutir en las urnas como corresponde. Porque muchos dirigentes sindicales quieren meternos a nosotros dentro de su convenio colectivo no porque ven al trabajador que está precarizado, el trabajador que está trabajando en negro, que no, no. Quieren nuestros aportes y si lo quieren, nosotros queremos ir a discutir en las urnas también nuestros derechos y también queremos dirigir el sindicato. Así que, bueno, este mensaje para todos esos dirigentes sindicales de pastelero, gastronómico, del sindicato de comercio, alimentación, también a los amigos de farmacia que dieron el peor mensaje para que esta organización sindical no pueda sacar el registro. Todos esos compañeros de esos dirigentes sindicales de estos gremios coaccionaron para que nosotros no tengamos el registro de trabajadores motociclistas, pero no por un interés de los derechos de los trabajadores, sino por un interés de los avales que nosotros le damos y de los aportes que dan los trabajadores. Así que, bueno, yo creo que esto va a seguir. Yo espero que los políticos se miren y que el muchacho que le lleva pizza o que le lleva algún medicamento está totalmente precarizado sin ningún derecho. Hoy, el candidato Sergio Massa, Sergio Massa salió a decir que dentro de unos días va a lanzar un proyecto ¿para qué? Para reglamentar la actividad. Pero habla de plataforma. No habla de los derechos a los que están trabajando en la sanutería, en la pizzería, totalmente en negro. Solamente habla de la minoría y la mayoría sigue precarizada. precarizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!